Si ven, si ven, les dije que era verdad. Ah, es ese. Ah, no es el de la peli El Pescador. Sí, con gotem. Mierda, y nosotras en estas fachas. ¡Oye! ¿Qué ves que es él? Chico Madre. ¿Qué fue, vamos? Vamos a donde, váyanse del carro. Ya mismo llega un pan a mí. ¿Alguien más importante que tus fans? Los famosos no son famosos por su talento, sino por sus fans. Todos los famosos dicen eso. Y nosotras somos tus fans. Y tú eres famoso. Y todos los famosos dicen eso. O es pura labia. ¡Otra vez, por favor, otra vez! Jugueteame el arroz. Ay, pero como en la película. Flaco, jugueteame el arroz. Otra vez. No, mejor vamos a comer. Sí, yo tengo tres dólares. ¿Qué estás haciendo? No sé, alarme. Lo que pasa es que estoy lleno. Te estamos aburriendo, ¿no es cierto? No, ¿cómo se le aburre? Yo conozco a la gente aburrida. Ay, mejor ya no le labremos. ¿Qué es esto? Eres un drogadicto. Eso es falso. Eso es lo que usábamos en la película. Son para una premiación que hay hoy en la noche. Van a hacer la decoración. Todos los famosos dicen eso. ¿Y en la premiación va a haber mucha gente famosa? Cualquier cantidad. ¿Y podemos ir las fans de los famosos? Vayan. Vayan. Ahí, un barretro en la zona. Ay, me olvidé la cédula. Ay, yo sí traje la cédula. Perra. ¿Y dónde quieren que les dejemos? Porque nosotros vamos a la premiación. Dame tobaco. Tú no fumas. O sea, no con ustedes, chamas. Tú podrás fumar, pero yo traje el trago. Tú puedes tener trago, pero yo por lo menos no uso formado. Oigan, ¿cuántos años mismo que tienen ustedes? Préstese tabaco. Igual. Yo he salido con full man desde tu edad. Además, yo podría besarte ahorita porque no soy virgen. Del labio. Fans de color. Ay, yo creo que son estas madres. Estoy jodido. Aguanta. ¡La policía! ¡La policía! Sí, hijo. Buenos días. Credenciales. Usted es la policía. ¡Te callas, credenciales! ¿Qué pasa aquí? Somos sus fans de colegio. Bájate, bájate. Quedas detenido. Saben que pegaría full ahorita. ¡Fata!